Hace aproximadamente tres años, la Dirección General de Concepciones de Chile subió un video a YouTube la cual hablaba sobre el Teleférico Bicentenario, un proyecto de transporte público que consistía en el desarrollo de un teleférico que comenzaría en la comuna de Providencia avanzando hacia el Cerro San Cristóbal y conectando luego con la ciudad empresarial, en la comuna de Uchurubá. Bueno, el día 20 de diciembre, o sea ayer, 20 de diciembre de 2023, iniciaron las obras del primer Teleférico de Transporte Público de Santiago. El Teleférico Bicentenario de Santiago conectará Uchurubá con Uchurubá, reduciendo el tiempo de viaje de 45 minutos a 13 minutos. Esto es muy importante, el Teleférico Bicentenario forma parte de otros proyectos del mismo tipo de transporte en regiones como Alto Ospico, Eniquique, Teleférico de Valparaíso y el Teleférico de Puerto Montt. Este teleférico permitirá viajar a 3.000 pasajeros cada hora por sentido y cada cabina cuenta con una capacidad para 10 pasajeros, las que serán construidas en Suiza. El Teleférico Bicentenario de Santiago contará con una conexión más directa con el Metro de Santiago y con los buses del sistema RED. Según la información que dan en la página del gobierno, tendrá una inversión de 80 millones de dólares y va a requerir cerca de 1.000 trabajadores. También otra cosa importante, esta es una colaboración pública-privada virtuosa y además esta iniciativa se da por una empresa privada que fue muy valorada por los vecinos. En el año 2022 se decidió reactivar con este proyecto que se había tenido demasiadas promesas y unos 14 años de esperas. En el día de ayer 20 de diciembre del año 2023 se dio inicio a este proyecto del Teleférico Bicentenario que estaría funcionando para el año 2026. Vamos a conocer cómo es este proyecto. De paso los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Teleférico Bicentenario es un proyecto innovador que introduce un nuevo sistema de transporte público urbano que complementario de metro y transporte en superficie, ofrece una alternativa rápida de conexión, segura y expedita entre los sectores nororiente y suroriente de Santiago. El proyecto contempla tres estaciones, ubicadas en Nueva Tobalaba, Parque Metropolitano, y Ciudad Empresarial. El diseño arquitectónico de esta sin duda se transformará en un hito urbano para la ciudad, agregando valor a la capital. Con una longitud de casi 3,4 kilómetros, el Teleférico Bicentenario permitirá a los usuarios trasladarse entre la estación de metro Tobalaba, en el sector del Centro Comercial, y el Centro de Ciudad Empresarial, en tan solo 13 minutos, mientras disfruta del paisaje aéreo de la ciudad de Santiago, cómodamente sentado, en cabinas para 10 personas, donde será posible el traslado de bicicletas durante los días sábado, domingo y festivos. Uy, qué buena vista ahí, zarpado. Teleférico Bicentenario es un proyecto amigable con el medio ambiente. En su recorrido se podrá apreciar el Parque Metropolitano, donde se ha previsto instalar una estación que se transformará en un nuevo acceso al parque, generando un nuevo polo de desarrollo turístico. Al integrar el estanque de suministro de agua del sector, hizo terrar los cables eléctricos, en un tramo de casi 150 metros, para realzar las condiciones paisajísticas y su vista, desde y hacia la ciudad. Mirá qué vista, amigo. ¡Wow! Tremenda vista. Teleférico Bicentenario, toma la experiencia de ciudades pioneras en desarrollo y movilidad urbana, para proveer a Santiago de un sistema de transporte de alta calidad, confiable, seguro, y con un nivel de servicio que garantice frecuencias de salida de cabinas cada 12 segundos, otorgando calidad de vida a sus usuarios, quienes, en la actualidad, realizan el mismo viaje en tiempos inciertos y considerablemente mayor. ¡Qué locura! No sé ustedes, pero yo, cuando hizo esta parte de acá, cuando va bajando acá, me dio como la impresión de que yo iba ahí, adentro, como que la estaba reviviendo. Mirá, qué impresionante, amigo. Yo anduve en un teleférico que estaba hecho pingo. Estaba más para caer que para seguir funcionando. Y era cortito, que sería... Si llegaba a 100 metros era mucho, pero estaba hecho percha, ya no quería más nada. Amigo, estaría buenísimo andar en uno de estos. Aparte de que anduve, era de esos de fierro. Era enganchado con una ruedita arriba y... De los viejos, a mí mismo, viste, que te bajan un fierro y vas agarradito del fierro. De esos. Como los que hay en la nieve, esos que hay cuando van a hacer... Esos que se tiran en la nieve, bueno, así. Hay uno en Piriápolis, acá en Uruguay. Pero estaba hecho mierda, estaba todo roto. Era un peligro. Creo que lo sacaron ahora porque eran demasiado peligrosos. Pero este está genial, amigo. Está genial. Así que para el año 2026 va a estar pronto. Bueno, dos años de obra. Imagino que al principio del año ya va a estar funcionando. Interesante. Lo bueno es que tarde o temprano van saliendo estos proyectos. El otro día estuvimos viendo que había un proyecto. El proyecto de Santiago a Valparaíso. Que se había dicho que iba a salir y no salió. Estaba medio estancado y ahora iba a salir. Lo importante es que salgan estos proyectos. Tarde, pero que salgan. Gente, ¿ustedes qué opinan de este proyecto? ¿Lo usarían a diario? ¿Lo ven como beneficioso para el país? Bueno, para la ciudad. Recordemos que este proyecto está en varias ciudades. Así que no es solo para Santiago. Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Hoy se subieron demasiado tarde. Los videos se están subiendo. Ahora se estaría estrenando en este momento el video. El primer video. Así que si no lo vieron los invito a que lo vayan a ver. Ando con demasiado trabajo, gente. Ando con demasiado trabajo. Pero bueno, gente. Estoy cumpliendo con ustedes. Trayéndole contenidos interesantes para que ustedes puedan verlo. Espero que les guste. Obviamente no olviden suscribirse. Dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Si pueden compartir el video me ayudan aún más. Gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.